Luis Coronel, el joven mexico-americano que desde temprana edad conoció el éxito, sigue sorprendiendo a sus fans ahora con su nuevo tema, Dentro de mis ojos, y él mismo nos cuenta de qué se trata. ¿Quién está entre mis ojos? Buena pregunta, pues pueden ser muchas personas, ¿no? Dentro de mis ojos tiene un significado muy importante para mí, creo que para muchas personas que se identifiquen con este tema, ¿no? Dentro de mis ojos hablo un poquito del sufrir por la frontera, del perder a tu papá por culpa de la frontera, de tener que uno tenerlo tatuado en el pecho para poder recordarlo de esa manera y de la mejor manera posible, a platicar la canción de que si al momento que tú le entregas tu sinceridad, tu honestidad, lo más transparente que eres a otra persona, al momento de tú darle la espalda a esa persona que tú le platicaste toda tu vida, no va a poder hablar mal de ti, ¿por qué? Porque esa persona sabe exactamente qué es lo que estás pasando, si estás triste, si estás feliz, si estás viviendo un momento de angustia, y eso lo notan con solo verte dentro de los ojos. El tema y el mensaje es muy lindo y siento que la gente igual lo ha percibido muy bien y les ha encantado el tema, son muy agradecidos con ellos. Próximamente lo veremos colaborando con dos de sus grandes amigos, Larry Hernández y Kevin Ortiz, pero su sueño más grande es un día pisar el escenario junto a su ídolo, Julián Álvarez. Pero por el momento el joven cantante continúa su gira por varias ciudades de la Unión Americana. Tenemos eventos el 10, 11 y 12 por el estado de Washington y Oregon. Para toda la gente que vive por Washington y Oregon, estén muy pendientes a mis redes sociales porque estoy a punto de subir los flyers de los fines de semana de esa semana. Así que estén pendientes. Igual el 17 vamos a estar por Sherlock, California. Para toda la gente de Sherlock, vamos a estar presentes con todos ustedes el 17, así que no se lo pueden perder, nos vemos por allá. Muy, muy pronto. A pesar de que es ganador de muchos premios, a su corta edad y estar nominado en varias ocasiones, hay algo que es más importante para él. El premio más grande como cantante que me gustaría llevarme es que la gente siempre cante mis canciones, que la gente siempre al momento de escuchar a Luis Coronel se sepan las canciones y sepan a cantar. Creo que eso es lo mejor. Dentro de mis ojos ya está en todas las plataformas. No todos la pagan, esta vida es muy injusta, pero así nos tocó.